Música 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 Como les decía que soy el lonko de aquí de mi comunidad de Konimbudi Lonko significa que junto con la comunidad se ocupan un cierto espacio territorial ya que puede ser 200 hectáreas, 300 hectáreas etcétera ya en lo que yo voy a referirme aquí sobre el megaproyecto que pasa entre las comunidades Mapuche este megaproyecto se llama carretera a la costa ya y voy a referirme contarles la parte historial de este proyecto Música Música Nosotros supimos que el gobierno se preocupó se preocupó en construir una carretera a la costa que viene siendo alternativo de la ruta 5 ya entonces este comenzó desde la primera región hasta la undécima región de Chile y pasó entre las comunidades de Mapuche acá como les decía yo vivo en la comuna de Puerto Saavedra pero somos afectados dos comunas comunes de Puerto Saavedra y Teodoro Smith ya que somos afectados en forma directa 70 y tantas familias y desde Puerto Saavedra y desde Puerto Saavedra hay una distancia de 70 kilómetros también de Puerto Saavedra hasta la comuna de Tolten y esta lucha comenzamos comenzamos esta lucha hace más de 15 años atrás ya harto luchamos lo entrevistamos siempre con la autoridad de gobierno chileno sea con ministro de obra pública o otros representantes del ministerio de obra pública para oponerlo a este megaproyecto y así también el gobierno estuvo que hacerlo acá para ver y ver todo cuánto éramos los Mapuches que podíamos oponerlo si podíamos hacer todo en general o seremos un poco entonces solicitó a la Universidad de la Frontera para venir a realizar acá un estudio de impacto socio cultural y ambiental es cierto que la mayoría de los Mapuches fuimos en oposición la mayoría ganamos la lucha ya entonces ahí se fijó otro por otra parte que era alternativo para construir que fue hacia el lado de una ciudad que se llama Caragüe a Puerto Dominguez de ahí proceder hacia el sur y en esos años también existía una intendenta se llamaba Berta Belmar que es representante del gobierno entonces tuvimos una reunión en la comuna de Teoro Smith y ahí le pensamos el motivo de la oposición bueno él aceptó ella y lo escuchó y dijo bueno si no quieren carretera hacia la mala costa no se hace y por esa razón fue que fijamos otra alternativa ya y ahí paramos todo y lo habíamos sentido todo bien y contentos pero después por cambio de gobierno fueron cambiando la idea pero con otra forma de idea y esa idea que ellos plantearon fue para engañarlo no manipularlo entonces nos dijeron que aquí iba a ser solamente un mejoramiento de camino y no hacer una carretera nada y solamente lo vamos a dejar de 7 metros de ancho y no de 30 metros como venía la carretera ya y y muchos caeron aceptaron le ofrecieron la ayuda le ofrecieron de pagarles lo que le ocupaban le iban a ocupar y además como le decía fueron muy bien manipulados lo contaron que todo esto iba a ser un gran progreso para nosotros el pueblo opuche nosotros el pueblo opuche no estamos en contra el desarrollo pero este para nosotros no es ningún desarrollo sino que va a ser una destrucción total ya y y por esa razón y por esa razón que nosotros lo oponimos y hasta el día de hoy seguimos resistiendo es cierto que muchos aceptaron pero eso fue como le decía por manipulación solamente y y entonces y quienes realizan este trabajo es el cuerpo militar del trabajo el que está ah realizando toda esta obra como dicen toda esta obra de trabajo ya y ya comenzaron y lo están haciendo por samos ah y y buscan la forma de hacerlo para engañarlo huelen desgraciadamente el gobierno chileno siempre fue así desde que comenzó a gobernar ah y eh nosotros hemos hecho varias denuncias incluso el 7 de abril del del año dos mil nueve se invitó se invitó al relator de las Naciones Unidas a Temuco llegó y también estuvo en otras ciudades del país y nosotros le planteamos en Temuco todo lo que estamos en conflictos con el gobierno diferentes conflictos sea territorial del megaproyecto etcétera etcétera y de ahí el relator eh llevó toda esta documentación para plantearlo allá eh en las Naciones Unidas ya y y y al cabo de unos varios meses más entonces dio la respuesta entonces dijo que en el mundo no puede ser violado ningún derecho de los indígenas ya y y en eso estamos ahora que que el gobierno ojalá lo escuche o que haya apoyo para nosotros los mapuches que somos porque no solamente aquí los mapuches se le hemos afectado yo creo que en todos los países indígenas igual en razón están siendo violados con los derechos eso podía contarles pues Peñi todos los que me están escuchando son verdades todos no son inventos son todo lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con nosotros con el pueblo mapuche ah y y necesito o necesitamos los mapuche que que lo respalden ya que lo respalde cualquier otra cultura no es necesario que sea mapuche o indígena y no es necesario que que sean huinca sino que el apoyo lo pedimos a todos a todos les pedimos este apoyo que lo respalden para que un pueblo como nosotros o hay otro pueblo indígena siempre estemos aquí porque llegamos a este mundo para no desaparecer eso puede ser todo huele huele ya como les he dicho que la carretera para nosotros no lo va a beneficiar de nada solamente para nosotros hay una destrucción y lo miramos que para nosotros hay un monstruo que que se va a instalar o se está instalándose acá en nuestra comunidad ya y los intereses son para el gobierno o son para los grandes transnacionales transnacionales chilenos y transnacionales extranjeros ya porque ya están aquí con los forestales ya ellos son los beneficiarios están con la minera ellos van a ser los beneficiados están la la hidroeléctrica ellos están la celulosa ya todos ellos van a ser los beneficiados ya que dentro de de estos setenta y tantos kilómetros de acá que van a ya están ya como comenzando a construir ya hay está afectando la celulosa acá en Meguín ya está afectando no iba a afectar en el futuro porque hay minas de petróleo en una comunidad que se llama Peleco ya que queda en la comuna de Toroschmit ya y etcétera etcétera entonces son ellos van a ser los beneficiados no el pueblo Mapuche a todo contrario el pueblo Mapuche solamente estamos acá perdiendo todo estamos perdiendo todos nuestros derechos territorial sea también los lugares sagrados por ejemplo tenemos nuestra guillatube donde se realiza la ceremonia tenemos chen chen donde es lugar sagrado ya el pueblo Mapuche tenemos una gran creencia espiritual y eso fue desde un principio ya ya que nosotros somos creyentes de todo lo que existe sea todo lo medio de vida que existe dentro del universo ya no solamente aquí dentro de la comunidad donde vivimos ya y eso es nuestra cultura y esta cultura no debe desaparecer porque una cultura que fue milenaria y una cultura milenaria hay mucha sabiduría que todavía otros pueblos otras culturas no lo entienden pero ahí está la sabiduría nuestra ¿ah? somos creyentes en en todo lo que existe en el universo tenemos un somos dueños del 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 Nao Mapu Bueno Mapu Minche Mapu ya y ahí en todos estos tres que le elementos que le nombro existe todo medio de vida que existe para nuestra convivencia o podemos vivir junto con ellos y vivir en armonía y no ir a la destrucción nosotros el pueblo Mapuche para mi opinión o lo que han opinado el resto de los loncos siempre hemos dicho que nosotros no somos un pueblo político ¿ya? tenemos nuestra propia política natural ¿sí? ¿ya? y la democracia para nosotros no hay no existe no podemos decir que vivimos un país democrático porque lo han usurpado todos nuestros derechos desde el tiempo que comenzó el gobierno chileno a gobernar nos ha respetado los tratados nos ha respetado la ley que ellos mismos lo han hecho a favor de nosotros ellos hicieron la ley democráticamente pero no lo han respetado ni tampoco nosotros hemos participado con esa ley que ellos lo han dejado ¿ya? y además y además y además y además que nosotros nos creyemos más porque somos cósmicos entonces yo le diría que nosotros podríamos decir que la verdadera política o creencia nuestra sería decirle que somos cosmocracia o sea que para nosotros el gobierno como que para nosotros no existe la democracia ¿ya? no lo sentimos que estamos en un país democrático por todos los abusos atropellos que lo han hecho por defender nosotros todos nuestros derechos sea territorial y etcétera, etcétera y y y y y y